Marcado por la oscuridad como la fiesta de gamma Las sombras de ese negro para poder dibujar Estoy tratando de cambiar la pena en beneficio Para el edificio donde veo tierra para cerrar Sé perfectamente que hablan más de mí a mis espaldas La maldad se hace presente en sus miradas raras No gastaré mi time en mentir sobre una perra La valiente cara problema es mayor, cobarde lo crea Soy tan malo, es más que el encuentro contigo Tuvo oportunidad pero la inseguridad no la maté Pude responderte una vez y me callé Complejo de la hielo de seguir de pie solo por instinto Más programas mucho drama sentado en una rama De ese argo ya no hay que el manzana más sana más Las cabezas cerradas más las espadas Si piensas distinto lo guardas Vos que estás perdiendo la llama al mismo hip hop Si me amas ahora me una muestra El que quiere llega y el que no ni se asoma por la puerta Nunca entró en casa ajena y otra me tiran piedras Pasemos mientras de fondo suenan tambores de guerra De victoria y la recompensa, experiencias de la derrota Saltando a la con bajo las piernas rotas En contra de bocasa Alianza mucha, real y poca La luz de la locura es la única que viene en boca Pensando a ver allá afuera lo que pasa O si creerme la mentira Y si el virus no fue enviado en caja Siempre los de arriba nos saca ventaja Y no nos damos cuenta de que indirectamente nos maltratan Pero bueno otra mentira o esa es mi impresión A cada rato de ello hago introspección No me vendáis el cuento de nación Que ninguno de vosotros lleváis la razón Mientras no nos deja salir ni para respirar No nos damos cuenta de que somos unos títeres más Nos dice que nos podemos contagiar Y pienso porque no se tomó precauciones de antes ya Pero para que hablar de eso es verdad Como dice G.B.A. y las visitas me pueden hasta quitar O como Baltoni me pueden hasta exiliar O como nega pueden sus letras censurar Todo tiene más incógnita que cuarto milenio Pero yo sigo buscando no me quito del medio Buscando bajo mi propio criterio Pero que verdad que estamos agrupados en gremios Aplaudí mucho a las ocho yo chupa los genitales Yo voy a decir ahora varias verdades Porque no ayudamos a los que pasan necesidades O no vemos que nuestro sanitario no tiene ni materiales La verdad es que todo me da y grima Toda la semana encerrado la misma rutina Mientras de nosotros se ríen los de arriba No voy a leer nada me da igual quien se me eche encima Porque me ponéis todos muy negros Todos ciegos tapados por el mismo pañuelo No voy a leer nada me da igual que yo No voy a leer nada me da igual que yo Gracias por ver el video